Listo muchachos, van a aprender a cómo realizar el ejercicio que vamos a hacer en plataforma El ejercicio que vamos a hacer en plataforma es muy fácil, deben de tener en cuenta que primero van a realizar lo que es cada una de las de las medidas de un centímetro en toda la hoja, deben de realizar los centímetros en cada una de las hojas Listo Bueno cuando ya hemos realizado todos los centímetros en todo el cuadrante Recuerden que buscamos la mitad, entonces esa mitad la buscamos de aquí Bueno si depende ya mira la mitad cuál es la mitad de cada uno de los que ustedes tengan ahí ¿Si? Cada una de las que tengan ahí y lo que van a hacer Lo que van a hacer es buscar el punto de fuga, el punto de fuga obviamente tiene que ser en la mitad De la línea que acabamos de hacer, esta, debe ser esta la mitad, digamos que sea la mitad Entonces esa mitad cuando yo ya habré hecho eso voy a unir las líneas con los centímetros que hice unirlos al punto de fuga Cuando ya tenga lo que son las medidas lo que voy a hacer es con otra Con otras líneas que voy a realizar Entonces esas líneas tienen que ir Esas líneas tienen que ir de extremo, de este extremo que tengo aquí El extremo que está aquí hacia este otro extremo Y esta misma que hice acá, de este extremo hacia el otro extremo que tengo acá Y como podemos ver estas líneas que están aquí, donde se unen Voy a hacerle aquí para que vean donde es que se unen Donde se unen aquí, por ejemplo miren, aquí en esta, aquí En cada una de esas lo que voy a hacer es unirlo con estas de acá El primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero Y obviamente voy a prolongar lo que es la figura, la voy a prolongar Como así prolongar, o sea la voy a desplazar hacia esta parte acá Hacia esta línea acá, la voy a llevar hasta esta línea nada más La voy a llevar hacia esta línea allá O sea, voy a llevarla hasta esta línea Esta de acá Esta y en esta también lo mismo pasa con este extremo Con este extremo Debo llevarla a esas líneas Me explico Entonces, de aquí Voy a llevarla Del otro extremo Hacia el otro extremo Nuevamente lo hago Es así Desde este Hacia Este allá Pero pasando hasta la parte de allá ¿Listo? Entonces lo mismo pasa con este Este Voy a llevarla Aquí me falta una línea Sería de aquí Hacia acá Listo Cuando ya habré hecho esa línea entonces Sigo lo mismo Entonces, de este extremo Hacia acá Lo voy a hacer una vez con la regla Para que les quede bien recto Más Ya School